¿Qué notas chateles? Y es que el día de hoy estamos en Ocotal Nueva Segovia y es que los traje exactamente a un lugar muy interesante y les digo que sí que en realidad es interesante porque vamos a visitar el día de hoy lo que es la escuela del café que se hace en la escuela del café en que se prepara la gente que viene a la escuela del café y cómo podemos venir a aprender un poco acá de la escuela del café y lo más importante es que es la escuela nacional del café o sea la única en Nicaragua así que mi chatele espero que estén listos empezamos Bueno mi chatele ya es que exactamente estamos en el barrio sandino de la ciudad de Ocotal y donde antes era el famoso centro técnico vocacional yo sé que muchos de ustedes habían escuchado el centro técnico vocacional ahora es el centro tecnológico de Ocotal se ofertan muchas carreras en el tecnológico y les vamos a enseñar más de algunas de ellas pero también los vamos a llevar a que conozcan un poco de la escuela nacional del café que hace tan especial esta escuela nacional del café aquí en Ocotal bueno chatele ya estamos en la escuela nacional del café prácticamente está en la parte sur del edificio de acá comprenden la parte de catación de café y la parte de barismo saben que es lo más impresionante de esta escuela nacional del café es que contiene maquinaria que es carísima muchachos o sea la preparación de los maestros o sea los docentes la preparación de ellos es de calidad y otra cosa que les quiero comentar es de que vamos a aprender un poco de historia del centro o sea un poco de historia de la escuela nacional del café así que continuamos fue prácticamente una necesidad una necesidad de los productores una necesidad en este caso de los beneficios una necesidad de los hijos de los productores en este caso porque necesidad nicaragua no contaba con una escuela nacional del café o con un sitio donde ir a capacitarse sobre la parte de control de calidad de café sobre barismo la parte de industria la parte de beneficiados esto fue un grupo de productores con la parte del gobierno ellos tuvieron que ver mucho para poder haber fundado esta escuela para poder tener esta escuela en la actualidad la necesidad de ellos era capacitarse para mejorar la calidad del café capacitarse para mejorar las exportaciones al extranjero capacitarse para poder hablar del café de ellos hay algo muy importante dentro de la caficultura nicaragüense en este caso de nueva segovia nosotros somos un referente nacional además de ser referente de de la parte de calidad del café consecutivamente hemos ganado en los primeros lugares de tasa de excelencia productores que están de mano a la mejora de mano a la parte de cambiar hacer cambios dentro de su cultivo dentro de la producción hacer cambios dentro de todos los procesos y protocolos de en este caso catación de café el profesor lisandro borjas tuvo que ver mucho en esta parte porque él hizo un énfasis en la necesidad que tenía el productor en la necesidad que teníamos los jóvenes para poder estudiar acá en la escuela una educación gratuita una educación de calidad dentro de ello nosotros tenemos lo que son los equipos necesarios tenemos los equipos sofisticados para trabajar y poder darle a los protagonistas una educación mejor poder enseñarles con calidad dentro de la parte de catación contamos con tostadores contamos con la parte de los molinos con los calentadores de agua también escuela cuenta con un beneficio húmedo en este caso un pequeño beneficio húmedo ecológico con una desnucilaginadora este pequeño beneficio húmedo nos permite capacitar mejor a los jóvenes porque capacitarlos mejor porque estamos dentro de la escuela podemos enseñarles cuáles son las partes de una máquina en que consiste el proceso de beneficio húmedo cuáles son los pros y los contras dentro de la calidad del café para poder mejorar la escuela nacional del café parte de que el gobierno viene trabajando tras la educación tanto de los jóvenes que están en el campo tanto de los jóvenes que están en la ciudad se está preocupando por la calidad que nosotros estamos exportando que nosotros estamos trabajando qué es lo que queremos con esto qué es lo que quiere en este caso en la parte del inatec capacitar a jóvenes no solamente para estar en una finca no solamente para estar en una casa las muchachas no sólo para estar en un hogar estar con un con sus hijos verdad sino que ella es salir afuera capacitarse y poder trabajar en un beneficio en un laboratorio en una cafetería toda la trazabilidad del café nosotros la vemos acá desde la parte de beneficiado húmedo beneficiado seco hasta lo que es una preparación de una bebida de café bueno yo te les quiero comentarles que además de ser la escuela nacional del café aquí en el tecnológico de acá de ocotal ofrecen una variedad extensa de carreras o sea ustedes pueden estudiar ya desea desde lo que construcción civil pueden estudiar mecánica automotriz administración contabilidad gestión aduanera costura inglés computación en fin hay muchas oportunidades para que ustedes vengan a prepararse vengan a estudiar chateles porque están las oportunidades aquí están los medios aquí están los centros sólo falta que ustedes pongan parte de su voluntad para venir a prepararse chateles yo sé que a muchos les encantó el concepto de la escuela nacional del café yo sé que muchos de ustedes le encantó cómo es la formación o sea que es lo que venís a aprender acá y es una buena iniciativa para que ustedes vengan y se preparen ya sea en el café o en otro rubro y bueno chateles este ha sido el vídeo del día de hoy espero que lo hayan disfrutado espero de que les haya gustado y recuerden que si quieren formar parte de la familia que se me hace el tour suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un nuevo vídeo así que nos vemos chateles que conocieron la escuela nacional del café y vieron que era un sitio muy pero muy interesante y Gracias por ver el video.